Te los voy a presentar, estos son amigos, bienvenido, Nati y Santi, bienvenido, ¿cómo están? Equipo Verde, cuéntenme la situación, ¿qué es esta amistad? ¿De dónde surge esta amistad? Ah, hace añísimos, ella era mi niñera. ¿Qué? De nanes. Sí, que tengo 7 años. Pero para ella, ¿cuántos años tiene? 26, 27. ¿Y vos? 18. ¿Y ella era tu niñera? No, yo he cuidado del hermanito más chico. Ah, bienvenido. ¿Cómo vas como hermano? No, claro. Que le haga UPA en vivo y que le dé la mamadera. Por favor, que está grande, muchachos, Santi, para que lo ande haciendo UPA.